Paraguay Paraguay Epau querida, eque no me actually sufrimiando la aave Epuana, mi negrita, ei Aope ne lo que еще Reque nécessabo constante soy tu querido amante Epuana mi negrita, ei Aope ne lo queوع Reque� наж Imma constant soy tu querido amante Llena el alma de suspiro, hace quitar, lléramé Adiós, llébuájagüé, adiós lugar preferido Uguaje el tiempo cumplido, lo que ya voy a tener Me casé y la voy a llevar, el destino se obliga Haga y paca lo que ya, adiós, para que cué Adiós, llébuájagüé, adiós en otro lugar Tal vez momento fatal, llésem para tejer Pero durante el vivir, llésem mamón de urubé Ahora esconderé mi amoroso pensamiento Lo que ya llevo algún tiempo ¿Qué significa eso? No sé, yo escuché eso y le dije Bueno, muchas gracias gente linda Adiós, llébuájagüé, adiós Camamé que vas llevando mi vida por tu misma senda Que prendiste mi alma cual abrojo seco Clavando tu espina y ramando notas hechas de melodía Tu suerte está echada a la mía también No importan caminos, en cualquier destino estaremos juntos Tú y yo, chamamé Muy buenas noches Muy buenas noches, posadas Muy buenas noches, canal 4 Muchas gracias, Pablito Velázquez Así se está presentando Vamos a que se dieron una vueltita más Open 8, Open 8 Director técnico Director técnico Vamos familia Costa Vamos familia Costa Estamos saludando a toda la familia Costa, chavigo Para Julio Costa también Para mi madre Elida Verón Para Raúl Serrano Mi padre Rogelio Domínguez Y a toda mi familia Chavigo Para la gente lo verá Para la gente El Dorado Y una vuelta de Zapateo Vamos familia Romero Hola gente de Paraguay Hermanos de Brasil también presentes Vamos familia Romero Vamos familia Romero Barrio Aeroclub Bien, bien, bien Aquellas voces de bronce Sonando para todos los amigos Acorre una de los ranchos Enjumbrosa en la quimera De la tierna voz sincera Que alegraba el paraguí Poco a poco me han cambiado Por sonido diferente Y dejaron a corriente Sin su forma de sentir Ya no son manos callosas Te acarician tus teclados Ya no son malos paisanos Tu lenguaje montará Dos cigeras y ocho bajos Y tagres pego de bronce Ya no suenan como bronce En mi viejo litoral Hoy se viste de recuerdo Tu pasado floreciente Está triste tu corriente Y te añoran los tapés Pero siempre habrá algún caucho Que te pulse con asiento Pa' decir que no te has muerto Porque sos el chamamé Ya no son manos callosas Que acarician tus teclados Ya no son malos paisanos Tu lenguaje montará Dos cileras y ocho bajos Y tu agres de bode bronce Ya no suenan como entonces En mi viejo litoral Seguimos, seguimos con la chuca Tiene que salir Y chungas ganando pa' todos los amigos Paragualte, Serlín Con mucha precia del conjunto ¡Vamos! ¿Cómo sale, peluche? ¿Cómo sale? Volví los cargos yullales Que daban de aquel ayer Rodeando mi viejo rancho Para hacerme padecer Todo el sembrado que ven Un poquito le hice yo Lo demás la yunta de bueyes Que mi tata me dejó Una bendita y nos vemos, dice ¡Vamos! Ya está el asado, ya está el asado. Esperando los mensajes, mensajes Vamos familia, vamos familia Chavamesera Dulce momento que recuerdo con cariño En la casita de aquel pueblo tan lejano Con mi huejita bella flor de aquellos pagos Que me brindó las felices de ilusión He de volver a recorrer aquel camino Para llegar a su ventana más florida Y allí dejar mi serenata más sentida Para la amada dueña de mi corazón Yo ofreceré todos mis sueños con riqueza Te llevaré mis ilusiones y tristezas Espérame querida mía a mi regreso Que necesito más que antes de tu amor Quizás tus besos ya encontraron otro dueño Quizás las flores de esa hermosa ventanita No espere más a este cantor enamorado Que llegará con sus tíceras hacia aquí Sigue, sigue, sigue los enganchaditos señores A una costa del sur Juntos a la papá, todos los amigos Vamos a usar, vamos a usar Vamos Tean, vamos Tean, baile, baile Para Emilio Acosta En la noche dormida despertó una acordeona Serenata alegrillo sobre aquel callejón Y a tus pasos boines le siguieron un suspiro De románticas novia que dejaron prendido Un recuerdo imborrable para ti, Tarragón Vamos familia Tavares Vamos a ver a Santa Rita Vamos Tincho, vamos Tincho Salud grande para la gente Después de los líderes El tren ya se aleja Y ella se va yendo Con un molecano Y yo que me quedo Mirando el pañuelo Que vas a quitar Oíste que toma aire Claro Qué triste momento Al ver que te aleja Que sabe hasta cuándo A más de uno le pasó Y ya nos seremos Aquí ya parezco Subimos a mano De ching Bueno que no hay tan largo Vos haces largo el galopérez Yo no te digo hasta cuánto de largo Tu ausencia me mata Muchacha del alma Volvés Una gran Che Anaí ¿Estás sufriendo? Bueno Tú a mí Que allí Que triste que todo Quisí tu recuerdo Me siento No te emociones tanto Tampoco estás Así Volvés Que así La noctal Que será Para siempre Y salió Al bebé Ayer No ve como estoy Anaí No es para que vos te emociones La canción tiene que ser emocionante El que se fue con ocho Está dolido Porque le entró agua Por la canoa Bueno no Es el final lo más Feliz Pero nosotros vamos a contar un poquito más de historia Porque No porque vieron que ahora estamos Cambió la estación Pues ahora Yo hago como que hay toda gente alrededor acá Mentiras Por el protocolo Por una cámara No más Me siento sola No del otro lado hay gente Ah cierto pues Bueno la cuestión que nosotros tenemos unas parientes Que no somos parientes Pero decimos que somos parientes Porque compartimos una palabra De nuestro nombre artístico pues Entonces vamos a hacer un tema Un pedacito de un tema A ver si adivinan quienes son A ver si la gente se tiene que enganchar A ver si adivinan quienes son Tienen un mensajito Claro Para nuestras primas Vera Ahí va Este canto sentido Que naciera por mí Te ha de recordar Te ha de recordar El amor sin par Que ayer te ofrecí Ven a través del tiempo Yo nunca te olvidé Y no te negar Que te supe amar Con nadie No olvidarás No olvidarás No olvidarás Y no irás Las horas Que contigo pasé Retorna dulce Y que no vien No me dejes Con tu desdén El nido Aquel de felicidad Llorándote solo Y triste está Retorna dulce Y que no vien No me dejes Con tu desdén Sepan las primas Vera Que están allá Por corriente La gente tenía que adivinar Yo dije las primaveras Ah, para las primaveras No dije que eran Las que cantaban Claro, pues sí Eso yo dije Pero nosotros Tenemos una cuestión Muy familiar Importante Porque Anaí viene Ya también De hijo No es de hijo De Correntino Su papá Era Correntino Ella hija de Correntino E hija de Misionera Terrible mezcla Lo que pasa que Vieron que en una parte De un libro sagrado Dice Llegarás y poblarás Mi papá Correntino Se tomó en serio Pobló Corrientes Pobló Misiones Pobló Paraguay Y ahora está Poblando en más allá La cuestión que allá En una de sus primeras Pobladas Nace pues Mi hermano Leo Y él quería enamorar Con una guayna Acá de Misiones Porque viste Nosotros como somos Todas así Puro carne mismo Y retención de líquido Nomás Carne Mucho carne Mucho carne Mucho carne Mucha carne Para tu tecla Ah que piropasa Y bueno Él se viene para acá Nos conocemos Entonces dijo Estoy muy vestido Muy croto Entonces yo digo Vamos de shopping Allá a Lapla Que es nuestro lugar Acá pues Y ahí compró zapatillas Yaguá Remela cocodril Compró reloj Porque vos te vayas Y compró reloj Billetera y anteojos ¿Viste? Cedular Cedular también Y se subió en el ómnibus Y bueno Ya estaba todo fachero Fuimos al festival De las carpas Y a lo lejos Volvió a una guayna Se acerca Y medio que chupándole El oído Mientras estaba bailando Un corrido Le dice Contame ¿Cuál pa es tu gracia? Y ella toda finamente Y delicada Viste Misionera Papuda Ya sabe Papuda de posada No papuda De la mitad Para arriba Ya para hacer vergüenza Ella finamente Delicada Le dice ¿Eh? Claro porque ella no entendía En Correntino Hablaba en posadeño Nomás ella Le dice No que ¿Cómo es lo que te llamas? Y ella le dice ¿Viste cuando nosotras somos papudas? Hay un problema Para hablar No te sale la ella Ni la ye Entonces voy a decir Y son mis amores Que se lo han dado Y me dice Bueno mirá Mi nombre empieza con él Es el oro Y si vos hay Nás como son mis amores Son me caso con vos Angá mi hermano Nunca adivinó Pero igual se casaron Y ahí nació Este chamayoc Vino mi hermano De corriente Si un baile lo llevo yo En toda la pista Emocionado Porque una guayna Le sonrió Le dijo mi china ¿Cuál es tu gracia? Qué lindo pelo Qué lindo ojo Qué linda boca Qué lindo cuello Qué lindo hombro Qué lindo coro Qué linda mano Que tiene vos Mi nombre empieza con él Es el oro Y adivinar Me caso con vos Lorena No Laura Ney Lucía Guido Lucacia Yaguá Liliana Miruana Decime El baile que no soy Pelea moladísima Me gustan los gochos Pelea espigona Con patitas De chancho Matándole Piedo El pollo Relleno Cuido Mi silueta Con cuácalay Me gusta la noche Me gusta el derroche No hace falta broche Para mi tazón La barganta De chistos Mi niña Ni donada Que a mi sombrora De cartera Marjón Club de Chino Course Si Imá Mi Son Perfecto En Se Casaste Ni corriente, viven felices juntos los dos Once hijos que ellos tuvieron por falta de televisor Y así se despiden todos, salvo pa' de nuestra canción Me llamo la Deysi, me gustan los gachos pedidos Con las copanitas de chanchos, matando al espielo De cual el rey no cuido, mi silencio, con tu cala Me gusta la noche, me gusta el derroche Me hacen plantabroche para mi casa Apargataré junto a mi nariz, donada camisa Para de cartera marrón Me llamo la Deysi, me gustan los gachos Puedidos con ajos, patitas de chanchos, matando al espielo De cual el rey no cuido, mi silencio, con tu cala Me gusta la noche, me gusta el derroche Me hacen plantabroche para mi casa Apargataré junto a mi nariz, donada camisa Floreada y cartera marrón Sé que no te he dado más que tristeza y soledad Que te he condenado a un ritual de espera y de ansiedad Que a muchos luceros le has preguntado dónde andará Ese guitarrero que no hace más que hacerme penar Y mientras tu alma tiembla de frío esperándome Tras de mi guitarra enciendo en vino y en chamabé Con paso cambiado vine a este mundo y por ser cantor Tengo un aletear de gorrión arisco en el corazón Y ahora que estás cerca al invierno Con mi ansia loca hasta libertad Quiero anidar bajo el alero de tu cariño Y no volar más Haz de contarle a los luceros Y acompañaron tu soledad Está de vuelta el guitarrero Y para vos solo ha de cantar Y mientras tu alma tiembla de frío esperándome Tras de mi guitarra me enciendo en vino y en chamabé Con paso cambiado vine a este mundo y por ser cantor Tengo un aletear de gorrión arisco en el corazón Y ahora que estás cerca al invierno Con mi ansia loca de libertad Quiero anidar bajo el alero de tu cariño Y no volar más Has de contarle a los luceros Que acompañaron tu soledad Que está de vuelta el guitarrero Y para vos solo ha de cantar Así amo y amado ¡Gracias! 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 El cigarro del tiempo Se apagó en tu destino Y de pronto la tarde Ya no tuvo sonido Con un velo de soles Al final del camino Viejo guerrero de sueños Te quedaste dormido El candil de un recuerdo Andará por los sitios Donde andará por los sitios Donde anduvo tu folle Con su ronco sonido Y arderán las bailantas Cadencioso en su ritmo Debedor de la noche Estrellero de olvido Luis, te fuiste como querías Arriba de un escenario El viejo arriero de sueños Que te llevó de la mano Ahora llora tu partida Con llanto desconsolado Y en un grito en sí menor Se apagó tu bandoneón Sin la magia De tus manos El cigarro del tiempo Se apagó en tu destino Y de pronto la tarde Ya no tuvo sonido Con un velo de soles Al final del camino Viejo guerrero de sueños Te quedaste dormido El candil de un recuerdo Andará por los sitios Donde anduvo tu folle Con su ronco sonido Y arderán las bailantas Cadencioso en su ritmo Debedor de la noche Estrellero de olvido Estrellero de olvido Bebedor de la noche Estrellero de olvido Estrellero de la noche Sublime ignoranza Guarda el alma mía Y trae la tristeza De mi soledad Pienso en el futuro Ya sin esperanza Porque en la distancia Tú me olvidarás Si en tu cabecita Llevas lo debía Algo de la dicha De nuestro querer Piensa que yo lejos Debo sufrir Tanto sin ningún consuelo En mi padecer ¿Por qué? ¿Por qué dejaré De añorarte Siendo tú el dueño De mi corazón? Podré Podré Sucumbir Tal vez Por sentir la ausencia De tu dulce amor Hoy que ya la sombra Del martirio Del martirio invade Del triste santuario De mi alma en dolor Surge tu recuerdo Como una esperanza Trayéndome Trayéndome el néctar De tu boca en flor Suspirando evoco Tantos días felices De dicha infinita Que no olvidaré Y en mis noches tristes De nostalgias llenas Por seguir viviendo En ti pensaré ¿Por qué dejaré De añorarte Siendo tú el dueño De mi corazón? Podré Podré Sucumbir Tal vez Por sentir la ausencia De tu dulce amor Por sentir la ausencia De tu dulce amor 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 Bueno, bueno, bueno Ahora sí se va a poner linda La cosa Epa, potes con la lechuza Bueno, bueno, bueno Dale, dale Mauro Dale, carrito Dale, Miguel Acá estamos Dale Comenta los menchos de estancia Y es cosa Y es cosa que sale cierta Si agarrasete el montón A una galleta collera Es seguro y comprobado Que es prontito Al collararte Si la galleta es crudona Te toca ahora Una rodiona finca Pero cogotuda Y en cambio Si es quemadita Ha de ser una negrita Esa bien morrocotuda Son los nervios Que te traicionan Que le vamos a hacer No olvidarse No olvidarse, no olvidarse Familia Gracias por el apoyo Incondicional de siempre Ahora Acoste y su conjunto ¡Fuipa! Y toda la actuación Entera, chavigo Vamos a dedicarle A este hombre Que nos acompaña Siempre Que nos apoya En todo momento Para vos, José Acosta Repa usted Maura Acosta ¡Y se va a jalar! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! 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 ¡Vámonos, vámonos! ¡Gracias! 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 Pasando por Buenos Aires una vela te encontré seguro lo hubiera hecho la cosa que allí pasó Al entrar me sorprendió Una vaina que bailaba Un curumo que matía Cumbia rojo, qué sé yo Lo único que vi fue un montón allí Él gritaba todo chivirí, chivirí En la montaña me pule, dije nomás Que con chameo lo voy a castigar Uno me agarró, me quiso pegar Otro me quiso ayudar, me quiso cortar Y el rigor que había sacado en mi flujo Samos de borramos de flor en flor Con este chamamé sentido Fruto de mi inspiración Nombrar te quiero a vos Mencho peón de estancia En la fría madrugada de solo lluvia Va a cumplir con su jornal Gente que viene a una gaucha traición Herencia de abuelos gauchos Que se criaron a pata Defendiendo la patria a título Que no se puede igualar Por eso los pilchacué Hoy te queremos homenajear Ahí va queriendo Para los menchos de estancia Para el tío Pillo Para Sergio Cavia A bailar, a bailar, a bailar, gente Eso Los pilchacué Con toda la fuerza Eso Ahí va queriendo La familia Paniagua Presentando lo nuevo De los pilchacué Titulado La peonada Eso Otra, otra Vuelta Una vuelta Listo, lindo Oh, mi pata Para el grupo Para el grupo De los cojudos Eso Que salgan a bailar Arriba esos corazones Y eso Eso Continuamos, continuamos Seguimos, seguimos bailando A brenerse, a brenerse Eso Para que zapateen Vale grite, alegría Bailando todos, bailando Para la familia Montenegro Para su abuela y su abuela Lindo, lindo Viene ahí, viene ahí Eso Para Martín Paniagua Para Quito González Eso Yo-ho-ho-ho Para Martín Paniagua Para Martín Paniagua Estaba el ambiente crispado de sones Llámame en el aire desde el acordeón Mientras la guitarra dibujaba acordeón Poniendo en el alma clima de emoción De pronto se escucha la voz de la raza ¡Que feite! ¡Gracias! En el sapucay, grito que la sangre se hereda, se planta aquí sin que se espira, nace altiva y firme como puñalada, roza el corazón. Sapucay del alma, que siguió el camino, navegando el corazón, en su chimiray, seguirás latente, entre los hierbanes, manteniendo al etivo, origen a vos. Sapucay del alma, que siguió el camino, navegando el corazón, en su chimiray, seguíó el camino, navegando el corazón, en su chimiray, seguirás latente, entre los hierbanes, manteniendo al etivo, origen a vos. ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! 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 El viejo camino cambia su paisaje, como cambia un árbol su fruto y su edad Una flor silvestre le va perfumando las huellas perdidas que hoy he de pisar Y vuelvo y me vuelven viejos recuerdos, un pájaro herido en mi canto y mi andar Mi pequeño nido solo es un recuerdo, me cobije el alma y puedo respirar Vuelvo en cada copla que vuela en mi alma, solo mi corona vuelve mi canción Sus recuerdos indios en el viento soplan, sobre las melenas de un sauceto y yo Ginete es mi alma montada en un vino, río de mi sangre que brota en tu piel Sus calles de arena que mis sueños pisan, mi colota reina de un amanecer Los viejos amigos siguen de protestas, veo sus figuras cantar y cantar El tiempo ha borrado sus rostros alegres y me cantan penas que me han de evitar Y voy por la calle y en cada parada cruza una mirada envejeciéndose Su débil corona de matices llena, la casa de palos y allá mi niñez Vuelvo en cada copla que vuela en mi alma, solo mi corona vuelve mi canción Sus recuerdos indios en el viento soplan, sobre las melenas de un sauceto y yo Ginete es mi alma montada en un vino, río de mi sangre que brota en tu piel Sus calles de arena que mis sueños pisan, mi coronda reina de un amanecer La, 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 la Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video